Una pregunta por parte de la ciudadanía relacionada con los temas que tendremos en esta noche de debate al parque. Les pedimos cumplimiento en el horario, ya que dado el cumplimiento, dado el determinado minuto, se les va disminuyendo el volumen de sus micrófonos y le daremos paso a la respuesta del otro candidato. Entonces le advertimos, por favor, cumplan el tiempo debido para dar las respuestas en ese minuto que ustedes tienen. Así es, entonces hoy nos acompañan en este primer tiempo la doctora Beatriz Rave, ella es la candidata a la Alcaldía de Medellín por el Partido Verde. Nos acompaña Jairo Herrán Vargas de la Colombia Humana y la Unión Patriótica. Jesús María Ramírez Cano del Movimiento Alternativo Indígena y Social, conocido como el Partido Maíz. Y nos acompaña Víctor Javier Correa Vélez, candidato a la Alcaldía por el Polo Democrático. Vamos a comenzar entonces. Tienen un minuto, señores candidatos y señora candidata, para que se presenten oficialmente ante la ciudadanía y para que cuenten por qué quieren ser alcaldes de Medellín o alcaldesa de Medellín y, por supuesto, qué han hecho por Medellín durante su vida profesional. Arrancamos entonces, o iniciamos mejor, con la doctora Beatriz Rave del Partido Verde. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Beatriz Elena Rave. Soy arquitecta, urbanista, especialista en temas de ciudad y, además, he sido profesora por cerca de 25 años. He sido gerente general de la empresa de vivienda de Antioquia. He sido subdirectora de planeación integral del área metropolitana. Y en ambos lugares tuve la oportunidad de participar en proyectos estratégicos para el desarrollo, desde lo ambiental, desde la vivienda, desde la planeación. Proyecto Bio 2030, las áreas protegidas, el proyecto urbano integral de Moravia, cuando fue declarado como área protegida. Yo quiero trabajar como alcaldesa de Medellín porque he tenido la oportunidad de participar en gobiernos que han liderado importantes transformaciones sociales, culturales y en educación. Y he podido ver cómo la experiencia, la trayectoria y la formación pueden incidir positivamente en la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, señora Beatriz Rave. El turno para el señor Jairo Herrán Vargas. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, a los compañeros del panel, a ustedes y a Telemedellín. Agradecimientos por esta convocatoria. Yo me llamo Jairo Herrán Vargas. Soy candidato por el movimiento político Colombia Humana UP. Ocupo el número uno en el tarjetón. Soy abogado con varias especializaciones y magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia. Yo antes que decir por qué quiero ser candidato, yo digo es para qué quiero ser candidato. Yo quiero ser alcalde para lograr transformaciones profundas en nuestra ciudad. Espero que para el año 2003 podamos entregar una ciudad que tenga seguridad. Pero seguridad en todos los ámbitos. Seguridad alimentaria, seguridad personal, seguridad comunitaria, seguridad política, seguridad en la educación y, por supuesto, seguridad personal. Esos son los objetivos por los cuales trabajaré desde la Alcaldía de Medellín. Muy bien, el turno ahora lo tiene Jesús María Ramírez Cano, candidato del movimiento alternativo indígena y social MAIS. Buenas noches a Mauricio y a Óscar. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia, a quienes nos siguen en las redes sociales y a quienes escuchan Chivo Radio. Mi nombre es Jesús Ramírez. Soy un abogado de la Universidad de Antioquia. He dicho que soy hijo de la educación pública porque la escuela y el colegio fueron públicos, la universidad fue pública. Y me he dedicado durante todos estos años en el servicio hacia sectores desprotegidos como los indígenas. En los últimos años he sido subsecretario de orden civil, secretario de gobierno y gerente de la empresa de seguridad urbana de Medellín. Y en ese ejercicio tuve oportunidad de conocer las entrañas de esta ciudad y de combatir de frente los problemas más agudos de inseguridad de esta ciudad. Quiero dejar una ciudad más segura para los niños, las niñas y las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato Jesús María Ramírez. El turno entonces. Terminamos esta ronda de presentación con el candidato por el pueblo democrático alternativo, Víctor Javier Correa Vélez. Bueno, muy buenas noches para toda la audiencia, para mis compañeros de panel, para ustedes nuestros moderadores y para quienes nos acompañan aquí en el estudio. Yo soy Víctor Correa, soy médico egresado de la Universidad de Antioquia, nuestra alma mater. Líder, actualmente estudiante de la maestría en gobierno y políticas públicas de la Universidad EAFID. Líder social durante mucho tiempo desde el movimiento estudiantil defendiendo el derecho a la salud, a la educación. Desde el movimiento por la salud defendiendo el derecho a la salud. Desde los movimientos agrarios defendiendo a nuestros campesinos y campesinas en Colombia. Fui socorrista voluntario de la defensa civil donde entregué toda mi labor y mi vocación de servicio para la gente de esta ciudad y del territorio nacional. Fui congresista de la república desde donde defendí los derechos de las gentes más humildes de nuestro país y la posibilidad de construir un país para los colombianos, que es una necesidad actualmente. He hecho mucho por la ciudad desde estos escenarios. Defender los derechos de la gente es clave en materia de la acción política. Y aspiro ser alcalde de la ciudad de Medellín para que esta ciudad se ponga al servicio de todos los habitantes, construir equidad social y bienestar. Muy bien, muchas gracias al candidato Víctor Correa, al igual que a los otros tres candidatos. Pasamos entonces ahora a la dinámica de lo que hemos denominado, Mauricio, la pregunta rompehielos, además, para entrar en confianza y conocer un poquito cómo están los candidatos, los aspirantes a la alcaldía de Medellín en materia de cultura general. No sin antes explicarles a nuestros televidentes que los candidatos están sentados y respondiendo en el orden en el que quedaron ubicados en el tarjetón, según el sorteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La dinámica es muy sencilla, son unas preguntas de cultura general. Ustedes, señores candidatos y candidatas, van a ver en la pantalla, al igual que los televidentes, cuatro números. Ustedes van a escoger un número y, pues, inmediatamente les va a aparecer en la pantalla una pregunta sobre cultura general y vamos a estudiar la respuesta. No son corchadoras, dicen por acá. Entonces, bueno, comencemos el señor Jairo Herrán, un número de los que ven pantalla, por favor. El número uno. El número uno. Entonces, giremos, por favor. Dice la pregunta número uno. Me deja ver su tarjeta cívica, por favor, doctor Jairo. Y además, nos encima un datico. ¿Cuánto vale un pasaje de viajero frecuente en el metro de Medellín? Bueno, la verdad es que no tengo tarjeta cívica. Soy usuario del metro ocasionalmente. Vivo en la parte occidental. Trabajo en la parte central. No me sirve ni que era el metro plus. Creo que en ese sentido hay que hacer una reestructuración de ciertas rutas y de los alimentadores. Y debe estar por el orden de los 2.500 pesos. Bueno, la respuesta del viaje o del pasaje para un viajero frecuente en el metro de Medellín para el año 2019 es de 2.255 pesos. Ese es el valor. O sea, estuvo aproximado, pero no le acertó, doctor Jairo. Y saque la tarjeta. Y nos queda debiendo la cívica, además porque le sirve para encicla. Con la cívica también puede hacer usuario del sistema encicla. La sacaremos. La doctora Beatriz inmediatamente sacó la billetera. No, ya, muy bien, pero ya esa pregunta no va. Continuamos entonces. Esa es la fácil y la difícil. Esa es la muy fácil y esa es la mejor de todas, pero continuamos entonces con el señor Jesús Ramírez. Esta pregunta no es rompehielos, sino rompehuesos. Hay un acuerdo entre nosotros que es la pregunta a la que más le tememos. Rompecocos. Rompecocos. La 2. Giremos entonces, producción, por favor, la pregunta número 2. ¿Dónde se fundó Medellín y en qué año se fundó la ciudad? Se fundó por aquí cerca en el Parque del Poblado, pero 200 y pico de años no tengo la fecha exacta. Bueno, le atinó al lugar. Le atinó al lugar. Le atinó al lugar, le contamos entonces, señor candidato, que efectivamente Medellín fue fundada el 2 de marzo de 1616 en el Parque del Poblado. Muy bien, el turno entonces ahora es para la doctora Beatriz Rabe, un número, doctora. Ustedes me dijeron que no fuera a preguntar la 3, entonces la 4. No, 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 no se le dijo. La 4. La 4. Muy bien, ¿cuántos colegios públicos tiene hoy la ciudad de Medellín? Tiene 330 y pico. Ahorita revisé el dato y se me olvidó. Bueno, según el dato de la Secretaría de Educación Municipal, actualmente la ciudad tiene 228 colegios públicos. Bueno, retornamos. ¿Queda uno? Señor Víctor. ¿Queda uno? Miremos la 3. Miremos la 3. El número 3, bueno, es la más fácil de todas, ¿sí, eh? Doctora Beatriz. En la número 3 dice, ¿cuántos puentes vehiculares atraviesan el río Medellín en Medellín? Permítanme hacer el recuento porque no los tengo aquí de mejor. Entonces, Madre Laura, 1, el del Mico, 2, Colombia, San Juan, 33, la 30, la 10, la 4 Sur, y creería yo que esos son los de la 80, de la Huacatala. Serían 9. Correcto, pues, estuvo... Correcto, lo que acabo de mencionar, pero esa no es la cifra. Pero no es la cifra. Según hacemos las cuentas, son 13 puentes vehiculares, efectivamente, a los que dijo el señor Víctor, se le suma el puente de la calle 67 Barranquilla, el puente Horacio Toro, que es el que cruza por la minorista, y también el de la Nutibara, que es el que empalma la avenida del ferrocarril con la avenida Guayabal, y también, aunque comparte jurisdicción con el municipio de Bello, el que conecta al Medellín, con la autopista Medellín-Bogotá. Entonces, en total, son 13 puentes vehiculares. Claro, entonces, con el puente de Guayaquil. Pero el puente de Guayaquil no es vehicular, candidato. Entonces, si se mete por ahí, pilas con el tránsito que lo multa. Hay automotos por ahí circulando. Bueno, muy bien, avanzamos entonces con este segundo debate al parque, o con esta segunda parte de debate al parque a través de Telemedellín, que hubo radio y el periódico que hubo. Pasamos entonces, ahora sí, a la primera ronda de preguntas relacionada con los temas de movilidad. Correcto, entonces, pues como les decíamos nosotros a los candidatos, les recordamos que tienen un minuto para responder estas preguntas. Este tema de movilidad, al igual que el de seguridad, tendrán una contra pregunta, y todos los temas tienen también pregunta de la ciudadanía. Entonces, para comenzar con este tema de movilidad, comenzamos entonces con la pregunta, ¿está usted de acuerdo con extender el pico y placa todo el día a los particulares y a todo tipo de motos? ¿Sí, no y por qué? Comenzamos con el doctor Jairo Arrán. Estaría de acuerdo con él en un caso de necesidad, es decir, de que los indicadores del aire en la ciudad estuvieran marcando un rojo permanente. Con el fin precisamente de tomar una medida de choque para poder controlar la situación que se está dando. De modo general, no soy partidario de aumentar el pico y placa de esa manera. Soy partidario de aumentarlo conforme a los modelos de los vehículos y al tipo de combustible que estén usando. Los vehículos, por ejemplo, eléctricos, vehículos con combustibles amables con el medio ambiente, no deben tener pico y placa. Los vehículos que usan ACPM, diésel y que no tienen una buena cantidad de mezcla con biodiésel, por ejemplo, o con bioetanol, deben tener un pico y placa más extenso. Pero usando los mismos horarios que tenemos en la actualidad. Señor Jairo Arrán, con el tema de chatarrización, sí le quiero preguntar entonces, ¿qué va a hacer con esas chimeneas andantes que ruedan por Medellín? Bueno, hay dos aspectos. Uno, Medellín, la alcaldía puede estimular incluso a través del área metropolitana los fondos de reposición de equipos para que las empresas que están en esa obligación hagan efectivamente el cambio. Y desde el gobierno se puede estimular el ahorro, se puede estimular los tiempos en los cuales se deben ir haciendo las sustituciones de automotores contaminantes por automotores no contaminantes. Eso hay que hacerlo. Ahora tenemos un problema y es que por la vía principal que atraviesa el Valle de la Urrá y nuestra ciudad, conecta todo el tráfico automotor de la costa y el occidente y el centro occidente del país. Y resulta de que por aquí pasan tractómulas, pasan chimeneas y eso, como es una troncal del orden nacional, no se puede controlar ni prohibir desde la alcaldía. O sea, me parece que ahí hay que buscar construir en gran infraestructura una vía alterna que permita desviar todo ese tráfico automotor para que no pase por nuestra ciudad y no contamina. Muy bien, muchas gracias al candidato Jairo Herrán Vargas. Continuamos entonces en ese orden de ideas con Jesús María Ramírez. ¿Está usted de acuerdo, candidato, con implementar un pico y placa todo el día para los particulares y a todo tipo de motos? Sí, no, ¿por qué? Como una medida transitoria, yo extendería la restricción del pico y placa a todo el día. Y como una medida transitoria y además como un componente de un paquete de medidas que buscan mitigar los impactos de la contaminación del aire por los vehículos automotores mientras desarrollo e implemento el sistema de movilidad sostenible o eléctrica para la ciudad. Esto es mi gran apuesta en materia de movilidad es un sistema de transporte público movido por energía eléctrica. A medida que ese sistema vaya avanzando, van bajando las restricciones y en la medida que tengamos un sistema amable, una oferta de servicio público respetuosa con la dignidad de la gente y competitivo, las personas van a necesitar menos vehículos y por lo tanto no van a ser necesarias las restricciones como las del pico y placa. Candidato, en contra pregunta me gustaría que le contáramos a los televidentes y oyentes cuál sería su propuesta para también controlar un fenómeno que se viene presentando en la ciudad para evadir precisamente el pico y placa y es que muchas familias que tienen poder adquisitivo adquieren dos o tres vehículos o incluso motocicletas para precisamente evadir el pico y placa, entonces el parque automotor cada vez está más creciente. Mira, la propuesta de movilidad tiene que ver con evitar en el mediano y largo plazo que la gente tenga que tener dos o más vehículos, dos o tres motos en sus casas. ¿Por qué ha crecido el parque automotor de la ciudad y sobre todo el de las motos? Porque el transporte público es un transporte que no ofrece las condiciones requeridas en términos de frecuencia, en términos de respeto por el usuario, en términos de dignidad para ser un medio de transporte socorrido por la mayoría de los ciudadanos. En la medida que nosotros mejoremos el sistema de transporte público, menos carros van a ser necesarios y menos vehículos, automotores movidos por diésel y gasolina van a ser necesarios. Y mi apuesta, vuelvo y repito, es un transporte público suficiente para disuadir por esa vía a los usuarios del transporte particular. Gracias, candidato Jesús María. El turno para la candidata Beatriz. La misma pregunta, ¿el pico y placa todo el día sí y no? ¿Y por qué? Mire, desde el punto de vista de movilidad, yo no creo que sea necesario aumentar el pico y placa durante más tiempo. Lo que hace esta medida es tratar de sacar en las horas pico la mayor cantidad de vehículos que generan congestión. Eventualmente, sería más efectivo incluir en las horas pico más vehículos. Creo que por el tema de contaminación, en los momentos de contingencia de la ciudad, sí vale la pena, en esos momentos específicamente, retomar el pico y placa ambiental para que haya menos contaminación. Pero de acuerdo que lo que hay que hacer es fortalecer todo el sistema de transporte público que incentive, además que incluya como parte del sistema las bicicletas y también caminar. O sea, que esta sea una ciudad caminable y pedaleable, fortalecida en el transporte público, que tenga un urbanismo amigable para que la gente efectivamente pueda caminar. Candidata Beatriz Rave, el tema con justamente las ciclorrutas, que obviamente ya no se han presentado choques con algunos conductores de vehículos porque construyen una ciclorruta y cierran un carril. ¿Ahí qué le respondería de pronto a los ciudadanos que chocan con eso? Yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante también en cultura. Así como nosotros hemos tenido una marca que es un activo importante de la ciudad de la cultura metro, yo creo que hay que entender que las ciclorrutas, que las bicicletas forman parte del sistema integrado de transporte de la ciudad y creo que hay que hacer un trabajo importante para las motos, las bicicletas, todos los vehículos, un trabajo de cultura, del peatón, del conductor y hay experiencias muy bonitas en otras ciudades del mundo. En Buenos Aires recientemente conocí unos líderes que están trabajando en educar a los conductores de buses, en educar a los conductores de taxis, capacitarlos para que todo ese grupo de actores pueda, digamos, participar de eso, en lo que nosotros ya hemos tenido experiencias también positivas de lo que es la cultura del sistema integrado de transporte de movilidad en el área metropolitana, no solo en Medellín. Muy bien, muchas gracias a la candidata Beatriz Rabe. El turno ahora para ya finalizar con esta etapa de movilidad es para el candidato Víctor Correa. ¿Estaría usted de acuerdo con extender el pico y placa todo el día y a todos los vehículos? ¿Si no, por qué? Bueno, el pico y placa desde el principio fue una medida ineficiente, ineficaz para solucionar el problema que pretendía solucionar, porque de hecho lo que hizo el pico y placa fue fomentar el aumento del parque automotor en la ciudad de Medellín. Pasamos en el 2011 en el Valle de Burrá a tener poco más de 700 mil vehículos entre automóviles particulares y motocicletas y otros vehículos, a tener casi un millón 500 mil vehículos en menos de siete años, porque poco está en la lógica el pico y placa de ver a ver si podemos acomodar los carros en la ciudad y no los podemos acomodar. Medellín y el Valle de Burrá no tienen manera de construirse a favor del vehículo particular. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar un transporte masivo digno, eficiente, económico, con suficiente cobertura para que la gente se baje del automóvil particular, se monte en el transporte público y pueda así de esta manera cambiar este imaginario, esta idea de que uno de los objetivos de la vida es tener automóvil y que eso nos va a mejorar la calidad de vida. Entonces solamente pico y placa para cumplir con él o ECA en las condiciones de contingencia ambiental. Candidato Víctor Correa, se han escuchado algunas propuestas que hacen alusión a promover o a aumentar el sistema en cicla, pero con bicicletas eléctricas. ¿Cuál es, digamos, como su posición o estaría usted de acuerdo a implementar también esa estrategia en la ciudad? Miren, pues la idea de la bicicleta también es que la gente pedalee y haga un poquito también de ejercicio en ciertos lugares y en ciertos sectores. Pues yo diría que las bicicletas eléctricas tienen una razón de ser en la zona de pendiente donde es posible construir ciclorrutas. De hecho, para la Camuna 14 sería muy interesante tener ciclorrutas por todas las transversales y en algunas de las lomas, las de menor pendiente, construir ciclorrutas que se alimenten del sistema en cicla con bicicletas eléctricas porque son pendientes muy complejas de pedalear. Pues yo utilizo la bicicleta entre otros medios de transporte. Si vivo en la loma de los Bernal, no es una loma como la del Poblado y a veces es durito. Y eso que a mí me gusta hacer ejercicio y deporte y tengo ahí la rutina bien montada. Pero sí, estaré de acuerdo en que para algunas condiciones podría implementarse el sistema de bicicletas eléctricas. Muchas gracias, candidato Víctor Correa. Como les decíamos, para cada uno de los bloques tenemos pregunta de los televidentes. Es la misma pregunta para todos ustedes, para que le presten atención. Y como les digo, el mismo minuto de tiempo que tienen para responder. Entonces, rodeemos por favor la pregunta del televidente. Con respecto, por ejemplo, a la movilidad. Yo veo que están planeando y diseñando vías muy bonitas, túneles hermosos, formas de transporte muy modernas. Pero me inquieta, ¿qué tiene pensado el candidato a la alcaldía próxima para manejar los efectos colaterales de estos diseños? Porque es evidente que hay una ciudad que se tiene que desplazar. Hay unos ciudadanos que se están viendo afectados por estas mega obras. Y en el fondo, a mi sentir, estamos diseñando ciudades muy bellas para los turistas, no para los habitantes de la ciudad. Muy bien, ahí estaba la pregunta del televidente frente a los temas de movilidad. Antes de iniciar esta ronda de respuestas con el candidato Jesús María Ramírez, ante la pregunta que nos hacían en el momento de la pregunta sobre las réplicas, recuerden que es solo pregunta-respuesta sobre los temas. Si van a hacer uso de la réplica, lo deben hacer dentro del tiempo de la respuesta que se les asigna para cada tema. Bueno, comenzamos con las respuestas al televidente, candidato Jesús María. Yo no voy a invertir recursos en ampliar vías y en construir nuevas vías en la ciudad. Todos los esfuerzos míos van a estar orientados a implementar el sistema de transporte público movido por energía eléctrica. Por más calles que construyamos, por más puentes que levantemos, esta ciudad ya no puede albergar más vehículos. Y toda calle que construyamos va a estar inmediatamente copada por los vehículos. De manera pues que todo el esfuerzo mío y de la ciudad durante cuatro años va a ser para transformar la manera en como nos movilizamos en esta ciudad, privilegiando el transporte público eléctrico articulado con senderos para caminar, con ciclorrutas, con muchas bicicletas eléctricas y manuales, con patinetas y propiciando que la gente camine mucho más. Muchas gracias, candidato Jesús María Ramírez. El turno para la candidata Beatriz Raves. Un minuto. Bueno, yo también creo que hay que incentivar que la gente pueda salir a la calle y pueda caminar y pueda, más que tener más vidas o tener más modos de transporte, que creo que hay que incentivar decididamente el sistema de transporte masivo de todo el Valle de Aburrá, no solamente Medellín. Creo que también hay que incentivar que el espacio público y el urbanismo de la ciudad invite a que la gente tenga un territorio accesible en todos los puntos de la ciudad. Entonces creo que nosotros vamos a, primero, incentivar ese sistema de transporte público y además de los proyectos que ya forman parte de ese sistema y que están en ejecución, el tren ligero de la 80 y el sistema férreo tren de cercanías, también los corredores, el corredor público del poblado, el corredor de San Juan, el corredor de la 65, para que la gente tenga accesibilidad a todo el territorio por todos los modos de transporte. Muy bien, muchas gracias, candidata. El turno ahora para el candidato Víctor Correa. La respuesta para el televidente. Bueno, el plan de expansión del metro ya nos deja para este periodo dos proyectos en fase 2. El del tranvía del 80 a un metro ligero del 80 y el del ferrocarril paralelo al río. No hay plata, no hay cierre financiero para ninguno de estos dos proyectos y son claves. Aquí se han construido muchísimas vías y se ha gastado mucha plata en vías. Yo voy a utilizar los recursos que tenemos disponibles para ayudar a buscar ese cierre financiero de esas obras que son absolutamente necesarias. Pero en la pregunta del televidente hay otro componente de fondo muy clave y es qué significa el desarrollo. Y para muchos habitantes de la ciudad de Medellín, el desarrollo significa que ellos se van. Y eso es algo que nosotros no vamos a aceptar. Vamos a impulsar una política de protección a moradores en la ciudad de Medellín para que el desarrollo signifique para la gente mayor bienestar en los territorios que habitan, para que puedan gozar del derecho a la salud y para que no sean desplazados por las obras que se construyen en la administración, para que ese bienestar que genera el transporte público, el espacio público, lo gocen las personas que habitan los territorios. Muchas gracias, candidato Víctor Correa. Terminamos entonces este bloque de movilidad con la respuesta que le da el señor candidato Jairo Arrán Vargas al televidente. Bueno, la preocupación que expone el televidente es totalmente justificable. Aquí se han hecho una cantidad de obras sin importar para nada los efectos colaterales, los efectos nocivos y los grandes perjuicios que se causan a los moradores. Simplemente se les ofrece una plata por sus predios y si no se van, terminan expropiándose. Y muchas veces incluso con el ESMAD, como lo vimos aquí en administraciones pasadas. Entonces me parece que tiene que tenerse una ruta. El municipio no tiene una ruta específica que permita un diseño claro de por dónde se debe avanzar el proyecto, la obra, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de mirar cuáles son las personas, cuáles son los negocios, cuáles son los moradores afectados y cómo es que se les va a restituir, cómo es que a ellos se les va a permitir continuar con sus labores de pronto en otros lugares, pero con unas indemnizaciones, con unos valores que les permita a ellos compensar el desarraigo. Muy bien, muchas gracias, candidato Jairo Herrán Vargas. De esta manera entonces finalizamos el tema de movilidad y continuamos con nuestro segundo tema planteado para esta noche, el del medio ambiente, un tema que sin duda preocupa y además involucra a toda la comunidad. La pregunta para la doctora Beatriz Rave, que es la que inicia en este segundo tema, en el tema de medio ambiente, es la siguiente. Doctora Beatriz, ¿estaría usted de acuerdo en implementar un pico y placa para las industrias buscando mejorar la calidad del aire en la ciudad? ¿Sí, no y por qué? Sí, sí estaría de acuerdo en dos sentidos. Primero, pues hay una normativa que obliga a que las calderas, cuando superan determinado nivel de emisión, pues tengan la sanción correspondiente, que es apagarlas. Entonces creo que hay que hacer un trabajo importante de cultura, pero es que muy poquitas empresas en el área metropolitana, cerca de 94, 95, generan la mayor parte de la contaminación que viene de fuentes fijas. Entonces esa es una medida que implementaría, pero la otra incentivaría todas las medidas que desde las empresas, las industrias, estén orientadas a que haya carpooling, flexibilización de los horarios, todas las medidas que nos ayuden a descongestionar y a generar menos emisiones y a ser más sostenibles. Muchas gracias, candidata Beatriz. Para continuar con este debate del parque, le recordamos que también nos puede escuchar en los 8.30 AM de Cubo Radio y también seguir en nuestro fanpage en el Facebook Live como Cubo Medellín. Señor candidato Víctor Corral, la pregunta respecto al tema de medio ambiente. El relleno sanitario de la pradera está llegando a su cota máxima. Dentro de su plan de gobierno, ¿tiene planeado realizar la construcción de un nuevo relleno sanitario? Sí, no y por qué. El vaso Altair se llena ya, que es el vaso que tenemos actualmente disponible en el relleno de la pradera, se llena en el 2023. Es decir, ya está muy cercano a acopar su capacidad. Hay otro que en este momento ya se encuentra en proceso de construcción, pero la clave no está ahí. Hay que buscar que la ciudad de Medellín no genere tantísimos residuos. Y miren un dato, son cerca de 1.800 toneladas diarias de residuos que se generan en Medellín. Aproximadamente el 60% de ellas son residuos orgánicos, o sea, más o menos 1.000 y pico de toneladas, 1.080 toneladas aproximadamente, que podrían usarse para hacer abono, para abonar los 350.000 metros cuadrados de jardineras que tenemos en la ciudad de Medellín y a partir de ahí disminuir una presión frente al vaso. Lograr conseguir la maquinaria y la tecnología necesaria para la clasificación y reclasificación de ese otro 40%, que lo se viene pidiendo en varias hace mucho rato y no se tiene para poder reciclar buena parte de esa basura. La idea es producir basura cero, de tal manera que disminuya la presión sobre el relleno sanitario y acabemos con el modelo de enterramiento y avancemos hacia la economía circular. Muy bien, muchas gracias al candidato Víctor Correa. La pregunta ahora es para el candidato Jairo Errán Vargas, no sin antes recordarles que nos pueden ver y seguir por Telemedellín, por Cubo, Cubo Radio y además pueden también participar con el hashtag Debate al Parque. Doctor Jairo Errán, en temas ambientales, en una eventual crisis de contaminación, ¿usted va a poner un pico y placa ambiental para las volquetas y camiones? ¿Sí, no y por qué? Efectivamente, creo que en esos casos hay que acudir a medidas extremas. Por supuesto que son medidas temporales, son medidas que no se pueden mantener permanentemente porque se afectarían derechos, incluso en este caso, por ejemplo, de los propietarios, de los conductores. Pero sí creo que previendo esa situación hay que comenzar con un gran plan de reposición de esos automotores. Es más, acaba de despedir el Gobierno Nacional una ley donde se dan una serie de incentivos y se estimula al año 2050 para cambiar todo el parque automotor de las ciudades y tendiendo a convertirse en parque automotor de combustibles amables con el medio ambiente y combustibles eléctricos. Entonces, me parece que se podría colocar ese pico y placa de manera muy temporal, muy restringida, mientras se supera la crisis momentánea que se está viviendo, pero hay que pensar a largo plazo en sacar todos esos automotores del rodamiento por las vías públicas para evitar la contaminación permanente. Muy bien, señor Javier Ram, continuamos con esas preguntas para el señor Jesús María Ramírez. ¿Para reducir el impacto ambiental de los carros va a aumentar las ciclorrutas? Sí, no, ¿y por qué? Las ciclorrutas no se van a construir para reducir el impacto ambiental de los vehículos, se van a construir como un sistema complementario de la movilidad sostenible en la ciudad. Las ciclorrutas deben articularse, lo mismo que las vías peatonalizadas, los bulevares, las aceras y la arbolización de la ciudad, debe complementarse con un sistema de movilidad que le permita a la ciudadanía utilizar preferentemente el servicio público de transporte, combinado con las bicicletas, combinado con mucha caminada, con las patinetas y con otros vehículos que permitan una movilidad limpia en la ciudad. Las bicicletas no están pensadas ni las ciclorrutas para competir con vehículos, están pensadas como una forma sostenible, limpia y cómoda de movilizarse en la ciudad de Medellín. Muy bien, muchas gracias al candidato Jesús María Ramírez. Es ahora momento de conocer la pregunta de una de nuestras televidentes, de una habitante de Medellín frente a los temas de medio ambiente. Señores candidatos, ¿qué van a hacer ustedes por el medio ambiente? Que hay mucho humo, mucha contaminación. Y aquí en este parque hay muchos animales que lo contaminan, que pasa a la gente y la fofosean. Ahí está doña Berta desde el barrio Boston, Mauricio, preguntándole a los candidatos. Comienza respondiendo el candidato Víctor Correa. Bueno, hay dos preguntas sobre dos temas diferentes. Uno es calidad del aire. Sobre calidad del aire, pues algunas medidas están relacionadas con el cambio de la manera en que nos movilizamos en la ciudad de Medellín. Pues esto, como ya lo había dicho, no puede estar basado en el transporte particular. Pero es cierto que la mayor parte del material particulado 2.5 lo emiten los volquetas, los buses y los camiones viejos. Hay que renovar esa flota para mejorar la calidad del aire en función de ese contaminante. Pero hay otras acciones que se deben tomar en función de los otros contaminantes. Por ejemplo, el dióxido de azufre, que es también bastante nocivo para la salud, que lo producen las industrias. Ahí se necesita mayor poder de regulación, de sanción y de acompañamiento en la transformación tecnológica. Y frente a la realidad de los animales de compañía en los parques, que yo fui de la bancada animalista del Congreso de la República y hay algo muy importante que hacer con quienes son tenedores de mascotas y es propiciar la tenencia responsable. Pues es responsabilidad de cada persona recoger el popó de sus animalitos y para eso pues emprenderemos todas las acciones de pedagogía ciudadana que sean necesarias. Gracias, candidato. Respondiéndole a doña Berta, entonces, señor Jairo Arrán, su respuesta. Bueno, me parece que en relación con el aire, por supuesto, hay que desarrollar una serie de medidas tendientes a la preservación de un aire puro y sano para la ciudad y para los habitantes. Me parece que hay que acudir a la tecnología de punta. Actualmente hay mucha innovación, se están inventando muchos mecanismos, muchos instrumentos a través de los cuales se puede controlar la contaminación. Basta con señalar, por ejemplo, las torres de 100 metros de altura y que equivalen a una descontaminación que producirían cerca de 360 árboles que se están produciendo ya por algunas fábricas en México y en otros lugares del mundo igual. Me parece que hay que acudir a esos instrumentos. En relación con el tema de las mascotas y la fauna urbana, pues hay que controlarla, por supuesto. Está el código de policía que se debe aplicar en el tema del manejo de las mascotas por parte de los propietarios y el municipio debe implementar unos planes para el control y para la atención de la fauna urbana. Las palomas, las aves migratorias... Muy bien, muchas gracias al candidato Jairo Herrán Vargas. Recordemos que es un minuto de respuesta. El turno ahora para Jesús María Ramírez. Yo soy una víctima de las malas y pésimas condiciones del aire de Medellín. Eso me llevó hace dos meses a entablar una tutela en contra del alcalde y del área metropolitana porque no están informando de manera transparente sobre la contaminación del aire de Medellín. Solo se miden las estaciones poblacionales y se dejan de lado las mediciones que realizan las estaciones fijas y móviles. Les doy este dato. No se tiene en cuenta el centro de la ciudad porque la estación de medición que hay en el centro de la ciudad que está al lado del Museo de Antioquia es una estación que mide fuentes móviles. Hace tres años está en rojo. Por razones económicas, de conveniencia y políticas se está sacrificando la población de Medellín en aras a no generar como dicen las autoridades pánico y los inversionistas y no dañar la imagen de la ciudad. Yo intervendría el aire de manera directa y sustancial creando una supervisión internacional de la calidad del aire en Medellín. Muchas gracias, candidato de Sumaría. Terminamos el bloque de Medio Ambiente con la candidata Beatriz Rave. Miren, yo comparto la mayoría de las medidas que han planteado los compañeros que tienen toda la razón en mejorar el transporte. Yo creo que ya también las he mencionado, pero yo creo que nosotros tenemos que tener un cambio cultural importante en donde tengamos una manera distinta de relacionarnos con el territorio, con la naturaleza, incluso con el otro. Creo que el primer proyecto que yo estoy convocando cuando sea alcaldesa de Medellín es el proyecto Medellín 2050 y es invitar a todos los actores, a todos los sectores, a toda la ciudadanía y sentarnos y construir un proyecto colectivo de futuro, cómo nos soñamos esta ciudad y de ahí tendría que salir ese acuerdo de cultura Medellín, de una Medellín que sea sostenible, que sea innovadora en lo socioambiental, que sea protectora y que sea segura, porque eso es lo que nos va a comprometer a todos en todas las medidas para que tengamos una mejor ciudad. Muchas gracias, candidata, y a los candidatos por el tema de medio ambiente. Pasamos entonces a nuestro siguiente tema, Mauricio, el tema de seguridad. Recuerden ustedes, pueden seguir participando en las redes sociales usando el hashtag debatealparque. En el tema de seguridad tenemos también preguntas, en este caso diferentes para cada uno, además viene contra pregunta y viene también pregunta del televidente. Comenzamos con la doctora, comenzamos con el doctor Jairo Herrán Vargas. Doctor Jairo, ¿cree usted que el problema de seguridad más grande que actualmente aqueja Medellín es el tema de los homicidios? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Creo que es un paquete de delitos y un paquete de perjuicios que se están dando en contra de la población. No solamente es el ascenso de los homicidios, recordemos que el actual alcalde prometió 15 homicidios por cada 100 mil habitantes como meta en el plan de desarrollo y las apuestas que se hacen en este momento, los cálculos de los expertos van a 29 homicidios por 100 mil habitantes al mes de diciembre, o sea, la terminación de su mandato. Esto revela un total fracaso de parte de esta administración en la garantía de la seguridad. El alcalde prometió durante su campaña que iba a entregar una ciudad segura, una ciudad armoniosa, una ciudad donde todos tuviéramos tranquilidad y resulta que actualmente estamos agobiados por los delitos de hurto, por los delitos de extorsión que está totalmente diseminada en la ciudad y hay una serie de inseguridad que percibe la ciudadanía y por eso la ciudadanía tendrá que tomar medidas en estas últimas de la ciudad. ¿Usted qué piensa del pie de fuerza aquí en la ciudad? ¿Cree que entonces llegar a estos puntos para evitar delitos como el hurto se curan o con más pie de fuerza en esos puntos críticos? Bueno, hay que fortalecer el sistema de justicia en todos sus componentes. Sistema de justicia en el tema de inteligencia hay que traer más agentes del CTI porque creo que para combatir delitos por ejemplo el tema de la extorsión se necesita mucho de este mecanismo. Hay que fortalecer la fiscalía, hay que fortalecer en general los jueces, la gente que está trabajando en balística, en todo lo que es la criminalística para el recaudo de las pruebas y me parece también que la policía necesita un refuerzo y necesita una reforma. Se requieren de unos cuerpos policiales que puedan reaccionar de manera inmediata frente a la comisión de los delitos y que puedan apoyar las labores de inteligencia. Aquí tenemos un aumento muy significativo en el tema de las denuncias por extorsión pero resulta de que no hay personas capturadas y yo preguntaría ¿dónde está el desmonte de las agrupaciones armadas y legales que prometió el alcalde? No se ve por ninguna parte. Muchas gracias candidato Jair Herrón. El turno para el candidato Jesús María. ¿Sería prudente hacer alianzas con el sector privado para invertir en temas de seguridad? Sí, no y por qué. No solamente es prudente sino que es necesario y urgente. Yo quiero decirle lo siguiente. Por más alianzas que hagamos con el sector privado que son necesarias, el asunto fundamental de la seguridad de Medellín se explica no por las tasas de homicidio sino por la persistencia de formas de crimen organizado ejerciendo control territorial sustituyendo al Estado y permeando las instituciones y la economía. Hay que atacar el crimen organizado desde dos perspectivas a mi modo de ver. Primero, hay que fortalecer la investigación judicial, la inteligencia y la judicialización. y en segundo lugar hay que buscar en asocio con el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación un procedimiento para que se sometan a la ley las cabecillas del crimen organizado, podamos formalizar algunas rentas criminales y reintegrar a los jóvenes y las jovencitas que están hoy en el delito en combos y bandas. Gracias, candidato. De contrapregunta usted, ¿qué piensa de esos pactos o alianzas que se hacen justamente entre criminales? Mira, entre otras cosas el homicidio en Medellín no obedece a las políticas, no sube o baja por las políticas de seguridad que inciden pero no son determinantes. El homicidio en Medellín se explica por los arreglos o desarreglos al interior del crimen organizado. Cuando hay disputas en el crimen organizado los homicidios suben. Cuando se trata de ejercer presión sobre la fuerza pública, sobre un comandante de estación o sobre un comandante de policía metropolitana los homicidios suben. Cuando se trata de disputar rentas criminales o territorios los homicidios suben. Lastimosamente la ciudad en cada cuatrenio inaugura políticas de seguridad y no le da continuidad a las buenas prácticas. Es necesario retomar las experiencias pasadas y organizar un paquete de medidas que dé al traste con estas formas de crimen organizado disminuyendo con su combate el homicidio. Muchas gracias. El turno ahora entonces es para la candidata Beatriz Rave. Doctora Beatriz, el tema de consumo de drogas y de licor en los parques de la ciudad. ¿Usted va a hacer algún tipo de regulación? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Yo creo que hay que controlar el consumo de drogas y de licor en los espacios públicos y además hay que incentivar pues otros usos del espacio público que permitan activar ahí que puedan usarlo sin peligro, sin riesgos con el acompañamiento los niños, las mujeres y todas las personas. Porque es que hoy se toman esos espacios pues con las con los permisos que hay para consumir licor y para consumir droga sabiendo que está pues también manera hay manera de controlarlos a través del código de policía pero creo que de la mano de la sanción tiene que ir el incentivo de otra manera de usar el espacio público y es llevar la cultura al parque, la construcción de o sea el fortalecimiento de todas las actividades artísticas, culturales y además la activación a través de la ciudadanía de ese espacio público para proteger a la ciudadanía. Gracias, candidata. Doctora Beatriz, perdóneme Mauricio, yo le hago una contrapregunta a la candidata en ese orden de ideas ¿cómo va a articular entonces los temas sociales y de educación precisamente para ayudar a disminuir esos índices de violencia en la ciudad? Sí, nosotros estamos trabajando un plan que además tiene tres niveles casa, barrio y ciudad y la articulación tiene que ver con que en los barrios y en las casas tiene que promoverse dos asuntos de un lado a la población más necesitada pero además generando calidad de vida para todos hay que promover pues que tengan acceso a salud, educación, a generación de ingresos pero en los barrios tiene que ser posible que tengan oportunidades a través de la presencia institucional en todos los rincones de la ciudad de construir proyectos de vida con sentido que tengan la posibilidad a través de la activación de los espacios públicos de casas culturales en cada una de las comunas de construir proyectos de cultura, de cine, de arte, de recreación y de deporte. Gracias candidata y actriz señor Víctor Correa su pregunta ¿usted restringiría el parrillero en las motos para disminuir el hurto y otros delitos en la ciudad? Sí, no y por qué. Eso es como usted quemaría las sábanas para solucionar los problemas de infidelidad. Mire, eso realmente las políticas de restricción del parrillero hombre no han sido suficientemente efectivas. Aquí en Medellín y en términos general en Colombia hay que emigrar la manera en que implementamos políticas públicas de seguridad y utilizar la evidencia existente frente a la formulación de estas políticas que nos permitan sustentar si realmente disminuyen o no disminuyen la comisión de los delitos porque el resto es por el populismo. Entonces, no es cierto que en Medellín los parrilleros hombres sean delincuentes y que sea un peso significativo las personas que cometen delitos bajo esta modalidad versus las personas que utilizan la motocicleta de manera general. Entonces, lanzamos una política de estas inefectiva y perjudicamos a un montón de gente que muchas veces es el único medio de transporte porque no se ha construido un sistema de movilidad con la suficiente cobertura y lo suficientemente económico. Entonces, es una medida ineficaz y para qué hacer medidas ineficaces y que perjudican a la gente no tiene mucho sentido. Gracias, candidato. Le pregunto, ¿esta administración le ha apostado al tema de la tecnología para servicio de la seguridad? ¿Cuál sería su plus en esta materia de tecnología? Miren ustedes, yo no estoy de acuerdo con las inversiones que ha hecho esta administración, por cierto, muy costosas en materia de tecnología porque no sirven para un carajo, pues realmente son muy mediáticas, mucho useras, miremos el caso de ese helicóptero, esos helicópteros tienen evidencia en ciudades con cuadrículas perfectas, planas y específicamente para elementos de persecución de hurtos de vehículos o persecución de vehículos. Mira, es tan inocuo que muchas veces ese helicóptero pasa por barrios en donde está al alcance de armas de corto y mediano alcance y es tan inocuo que no le han hecho nada, pues es que realmente no es una herramienta eficaz y muchas de las cámaras que tenemos hoy también es cierto, estuve averiguando con magistres en criminología de nuestra escuela la general Santander que dicen que no existe evidencia que eso disminuya la comisión de delitos en la ciudad, entonces la inversión en tecnología no va por ahí, hay gente proponiendo drones, pues cuál panóptico que nos van a estar persiguiendo por toda la ciudad, eso no sirve, no es ahí donde hay que invertir la plata de seguridad. Muchas gracias en este tema de seguridad, por supuesto, también tenemos pregunta de nuestros habitantes, los ciudadanos de Medellín. Bueno, a los candidatos yo les preguntaría acerca de la extorsión, qué propuestas tienen ellos para manejar este fladelo que siempre tiene aceptado al 70% de la ciudad. Muchas gracias, continuamos con la pregunta entonces, con la respuesta Jesús María Ramírez. La extorsión es un delito absolutamente elusivo y difícil de aprender, primero, porque hay unos niveles de denuncia muy bajos, segundo, porque en ausencia de denuncia la judicialización se hace muy difícil y tercero, yo diría que por, sobre todo, porque la vacuna o extorsión se ha generalizado a tal punto que se ha asumido como algo natural en muchos entornos sociales y económicos de la ciudad, algo así como que yo pago porque me protejan porque las autoridades no lo hacen. Una política contra la extorsión tendría que estar orientada fundamentalmente a fortalecer la presencia de la institucionalidad, a tener mecanismos para resolver los conflictos y acopar el territorio con un gobierno como yo lo propongo, gobernar los territorios con secretarios territoriales y con más inspectores y comisarios de familia para resolver la conflictividad cotidiana. Muy bien, muchas gracias. Doctora Beatriz, ¿qué responderle a Freddy? A Freddy también le diría que lo que se necesita más que cómo se va a resolver este problema puntual es que se necesita una mirada renovada a los problemas que ofrezca soluciones integrales. Para la siguiente administración, cuando yo sea alcaldesa, vamos a proponer una política integral de seguridad que sea liderada por la alcaldesa pero que esté respaldada por un comité de primer nivel donde participe la policía, la fiscalía, los jueces y desde luego todo el gabinete porque tiene que haber inversión en seguridad pero tiene que haber indicadores que permitan medir los avances en seguridad desde cada una de las secretarías y desde cada uno de los aspectos. ¿Y eso también qué supone? Fortalecer la presencia en el territorio con la institucionalidad. Supone que barrio a barrio, además vamos a proponer una ciudad que esté activa, productiva y visible 24 horas al día vamos a incentivar que eso ocurre vamos a fortalecer la cultura ciudadana la formación para solucionar delitos y toda la cadena toda la política integral de seguridad. Gracias candidata señor Víctor Correa su respuesta al televidente. Bueno nosotros vamos a trabajar en desarticular las estructuras criminales pero no como lo ha hecho este alcalde porque además ha demostrado que no funciona que no sirve que al final los resultados son evidentes y contrarios a lo que se había planteado como apuesta de gobierno nosotros le vamos a apostar a desarticular estas estructuras persiguiendo las rentas criminales y ganando legitimidad del estado en todas sus capacidades porque ellos hacen lo que hacen estas estructuras criminales en los lugares donde está porque no hay estado y que es estado estado de seguridad por supuesto fuerza pública en los lugares donde más se necesita estado es educación para los jóvenes estado es oportunidades para los jóvenes estado es asistencia social para las familias más vulnerables de la ciudad de Medellín y particularmente esos territorios más golpeados por la violencia estado de servicios públicos estado es vías hay que ir allá con todas las capacidades estatales para lograr que esos territorios asuman que su estado no es la criminalidad sino que el estado es la administración municipal es la alcaldía de Medellín y apostarle una gran agenda social como la mejor muchas gracias al candidato Víctor Correa el turno ahora entonces para Jairo Herrán Barcas la extorsión un tema que ocupa no solamente la atención de la ciudadanía sino la gran preocupación que surge del hecho de que actualmente incluso los locales que están arrendando los sectores comerciales no solamente incluyen el valor del arriendo el valor de los servicios públicos sino que el arrendador de una vez está diciendo cuánto es el valor que debe incluirse por concepto de vacuna creo que esto se ha generalizado de tal manera de que realmente se ha salido de manos del control de las autoridades y esto ha sido posible no solamente porque las autoridades no han actuado sino porque se ha permitido que las agrupaciones armadas ilegales extiendan sus actividades de una manera muy amplia no solamente por las comunas y por los territorios de Medellín sino que ya están saliendo hacia otras ciudades del país me parece que en ese sentido el ataque que debe hacerse tiene que ir a la fuente que es los ingresos económicos pero eso fue otra de las cosas que prometió el actual alcalde gracias candidato Jairo Herrán continuamos cerramos así el tema de seguridad continuamos con las preguntas sobre el tema de empleo pero le recordamos a los a los que nos siguen a esta hora que podemos pueden participar con el hashtag debate al par que somos tendencia a esta hora también nos puede seguir en el facebook live visitando obviamente en facebook Kibo Medellín también un saludo a los que nos escuchan por los 830 AM de Kibo Radio para empezar entonces el turno de empleo comenzamos con la candidata Beatriz Rave su pregunta usted protegería al trabajador informal local frente a los venezolanos si no y por qué mire yo creo que hay que incentivar y proteger además a todas las poblaciones que son vulnerables y ahí están incluidos los venezolanos los migrantes que además creo que nosotros tenemos que incorporar y darles un tratamiento que les permita primero censar a todas estas personas para poder primero cruzarlas con la demanda que hay en este momento laboral para identificar en qué competencias se pueden cualificar también tener servicios activos y vigentes de empleo creo que hay que fomentar además y abrir cupos para todas las poblaciones vulnerables que hoy ocupan nuestro territorio en educación técnica no solamente en las áreas tradicionales sino en las nuevas asociadas a los clúster y a todo lo que tiene que ver con la innovación que se viene con la cuarta revolución industrial de la ciudad candidato Víctor Correa usted protegería al trabajador informal local frente al fenómeno que se viene presentando con el tema de los venezolanos miren ambas poblaciones como bien lo dice Beatriz son poblaciones vulnerables acá lastimosamente pues no hemos comprendido que si hay una población que ha sido migrante es la población colombiana pues tratamos de medir con dos varas diferentes esta realidad que está viviendo actualmente el pueblo venezolano frente a lo que ha pasado con el pueblo colombiano cuántos colombianos se han ido de nuestro país a buscar oportunidades por fuera uno de cada diez incluso dentro de nuestro propio territorio producto del conflicto armado colombiano ese es el país con mayor desplazamiento interno hoy hay una realidad en Venezuela que hace que los venezolanos tengan que salir del país y buscar oportunidades más allá de poner una disputa entre los venezolanos y los colombianos hay que entender también que las realidades sociales o entender más bien las realidades sociales que construyen el fenómeno de las ventas informales en Colombia lo que hay que hacer más que cualquier cosa es claro proteger a los venteros informales pero apostarle a una reindustrialización de la ciudad de Medellín apostarle a la generación de empleo digno y de calidad y empleo formal para que esto cubra a nuestros venteros informales gracias a Víctor Correa el turno para el señor Jairo Herrán la misma pregunta protegería usted al trabajador informal local frente a los venezolanos si no y por qué bueno yo creo que la protección como tal de parte del estado se requiere tanto para los trabajadores informales colombianos como tanto para los trabajadores informales venezolanos entre otras cosas porque no sería justo y no tendría ningún tipo de fundamento humanitario ir a remeter contra los trabajadores informales venezolanos que están lógicamente invadiendo las vías las calles buscando un sustento buscando una supervivencia solamente con el argumento de que de alguna manera le están quitando el trabajo o están desplazando de sus labores a los trabajadores informales colombianos creo que la alcaldía tiene que y desde la alcaldía debe impulsarse la creación de una instancia que permita tramitar todo el tema de la migración que está llegando a la ciudad porque es que aquí están llegando los venezolanos pero no los tenemos identificados plenamente clasificados es decir se necesita hacer toda una labor para poderlos orientar y reorientar muchas gracias candidato el turno entonces ahora para Jesús María Ramírez su posición frente al tema de los venezolanos esa pregunta tiene pues un supuesto que no es correcto en Medellín tenemos problemas de desempleo antes y después de la llegada de los venezolanos de hecho cuando el país estaba en un dígito en términos de desempleo Medellín ya transitaba el 10.3 10.4 en las tasas de desempleo la verdad es que lo que han hecho digamos la que ha hecho la migración venezolana es impactar ciertos sectores de empleo informal y le respondo de una vez hay que proteger todos los trabajos informales independiente de cuál sea la nacionalidad yo creo que a los venezolanos que nos han llegado al país hay que darles un tratamiento similar al de víctimas del conflicto armado como si fuesen desplazados hay que tener una canasta de ofertas para protegerlos hay que propiciar la reubicación en otros municipios y en y el retorno a su país de origen si es posible y hay que solicitarle al gobierno nacional políticas nacionales en relación con la migración porque le endosó el problema a la entidad gracias candidato ahora nos vamos entonces con la pregunta del televidente a mí pues me gustaría hacerle muchas preguntas por ejemplo lo del empleo pues a mí ya no me lo han dado porque tengo más de 40 años pero también me gustaría que los vendedores informales nos colaboraran con el carnet un permiso porque nos han perseguido mucho señor un país y un país agrupa hoy a manera de sindicato a muchos de los venteros y conozco su realidad miren esto hay que analizarlo no como un fenómeno en sí mismo sino como el resultado de una serie de problemáticas de una ciudad que se ha desindustrializado y ha acabado con el empleo formal de una ciudad que tiene 160 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan un país que no ha propiciado el derecho a la pensión y muchas personas mayores buscan ganarse la vida a través del trabajo informal un país que ha vivido el conflicto armado que ha llevado a que millones de desplazados se asienten en nuestras ciudades y tengan que buscar una fuente de supervivencia hay que trabajar sobre estos problemas estructurales si queremos solucionar el problema de las ventas informales entre tanto la corte constitucional ya le ha dado una orden a todas las autoridades y particularmente las autoridades de policía y es que en tanto no se brinden opciones la solución para ellos no es el bolillo los gases lacrimógenos y la represión sino que hay que defender ese derecho al mínimo vital si no trabajan muchas gracias al candidato Víctor Correa el turno ahora para Jairo Herrán Vargas que contestarle a doña Blanca bueno me parece que doña Blanca necesita una solución inmediata ella no se puede poner a esperar hasta que se arreglen las causas estructurales digamos que producen todo este tema de la informalidad ahí hay que decirle claramente desde una alcaldía ella va a ubicarse en tal módulo se va a ubicar en tal sitio aquí tiene el carnet para que pueda trabajar y lo que ella está diciendo es lo que está sucediendo a diario y es que los agentes que tiene la alcaldía en espacio público van por las vías van por los sitios y cuando lo deciden atropellan a los venteros ocasionales a los venteros ambulantes que no tienen el famoso permiso porque hay una resolución desde hace como 6 años que se emitió por parte de un alcalde donde se prohibía dar más permisos y entonces debido a eso lo sacan cuando ellos quieren y solamente permanecen aquellos que tienen esos carnets esa situación hay que resolverla y se resuelve a través de varias medidas muchas gracias candidato el turno para el señor Jesús María Ramírez candidato Víctor recordemos que las contrapreguntas o el uso de réplica se hace en el momento que se responda a la pregunta señor Jesús María Ramírez respondamos a la ciudad cuando estuvimos ejerciendo la secretaría de gobierno en la administración de Alonso Salazar una de las secretarías que me tocó dirigir fue la de espacio público nosotros allí hicimos algunas cosas que son absolutamente pertinentes en relación con las preguntas de la ciudadana avanzamos en la formalización de los comerciantes informales entregándoles un carnet entregándoles un sitio digno de trabajo capacitándolos a los que manipularan alimentos y a los que no capacitándoles en atención al público y sobre todo fomentando en ellos la asociatividad y que se organizaran para interlocutar de manera organizada con la administración municipal nosotros implementamos en su momento el solidario como una alternativa al llamado al mal llamado paga diario o gota a gota que los hacía víctimas de los préstamos usureros una política de formalización con esta población muchas gracias al candidato Jesús Ramírez doctora Beatriz que responderle a doña Blanca bueno a doña Blanca más que en particular fue su preocupación por el trabajo creo que es una oportunidad para mencionar que en mi gobierno va a haber un apoyo decidido a las mujeres en todos los componentes del desarrollo o sea uno de los pilares de mi administración porque además estoy segura que alternar el poder y que llegue una mujer que además tenemos trayectoria formación vocación y preparación para hacerlo va a permitir que nosotros tengamos una aproximación diferente a los problemas del desarrollo y eso va a ser beneficioso para toda la ciudad y para la ciudadanía entonces vamos a tener una agenda afirmativa para las mujeres en todos los componentes vamos a incentivar su participación en política para empezar pero vamos a fomentar que tengan acceso a la educación al empleo a la seguridad social a relaciones igualitarias y al cuidado de las mujeres en todos los sentidos en la ciudad en cada barrio en cada bien gracias candidata terminamos así entonces el bloque de empleo continuamos para este debate al parque con el tema de cultura y recreación es la misma pregunta para todos dice así diga al menos dos programas culturales que existen y que usted no continuaría en su eventual administración comienza la doctora Beatriz comienza la doctora Beatriz más bien le voy a decir cuáles pondría nuevos yo creo que debería haber una casa de la cultura en cada una de las comunas que permita justamente que la cultura que ha sido la principal herramienta de participación pero también de percepción de la participación en la ciudad pues tenga mayor digamos impacto en el territorio esta ha sido la administración que ha tenido el más bajo presupuesto de la cultura en mucho tiempo y lo que yo sí haría es tener un presupuesto de la cultura que permita fomentar todo lo que hay que hacer actualizar el plan de escenal de cultura que haya una política de orquestas que haya una política de fomento a la producción cinematográfica que haya estas casas de cultura que permiten activar todas esas actividades que haya además el apoyo decidido a la cultura comunitaria eso es lo que haría en cultura muy bien muchas gracias continuamos entonces la misma pregunta para el candidato Víctor Correa dos programas que usted no continuaría en su eventual administración bueno rápidamente para la réplica los venteros informales no necesitan un permiso de la administración en tanto ya tienen una protección constitucional no los vamos a perseguir con policía la policía va a estar persiguiendo delincuentes no gente trabajadora frente al tema de cultura Medellín ha tenido una agenda más o menos consistente durante muchísimas administraciones es la ciudad del país que más invierte en cultura su presupuesto está por encima incluso del mismo ministerio de cultura yo no voy a acabar programas pues los programas que hay como becas de creación entre otros son buenos programas y se ha hecho un trabajo con el sector cultural interesante lo que voy a hacer es como bien dijo Beatriz y comparto eso es recuperar el presupuesto que es completamente necesario como vamos a implementar en educación la jornada única en algunos territorios vamos a darle acceso a la cultura a partir de esa jornada única a muchas poblaciones a los niños niñas y adolescentes vamos a trabajar en la generación de públicos vamos a impulsar esta apuesta de Medellín ciudad de artistas que se ha quedado engavetada porque a través de la cultura podemos construir identidad y también promover el desarrollo económico y social de muchos de nuestros territorios gracias señor Víctor candidato Jairo Herrán hay varios programas que tiene la Secretaría de Cultura y que apuntan sobre todo a estimular las artes la danza el teatro etcétera pero me parece que esos programas requieren de una revisión y de una evaluación si son programas que son aceptados por la comunidad que la comunidad los está recibiendo bien desde una alcaldía de la Colombia Humana UP los vamos a mantener y los vamos a estimular si son rechazados por las comunidades los vamos a eliminar o los vamos a modificar haciendo nuevos programas pero en este tema de la cultura pienso yo que hay dos niveles uno es el tema de la cultura en general que se puede ubicar en muchos nichos aquí hablamos por ejemplo de la cultura metro de la cultura del medio ambiente etcétera lo cual hay que promover y otra es la alta cultura Medellín por ejemplo no tiene escenario yo me propongo hacer un gran escenario que permita ya sustituir al teatro metropolitano que ya cumplió su ciclo aquí en Maidón de ir a ver ópera zarzuela no hay artes escénicas que se puedan promover de parte de la ciudad y que atraigan muchas gracias al candidato Jairo Herrán Vargas la misma pregunta entonces para Jesús María Ramírez yo no voy a acabar programas relacionados con la cultura en el 2000 en el próximo año en el 2020 digamos se cumplen 10 años del plan de desarrollo cultural de Medellín formulado en el 2011 hay que revisarlo hay que ajustarlo lo haré con la más amplia participación de todos los actores de la cultura en Medellín serán ellos quienes definan para ese plan de desarrollo cultural los énfasis y los programas prioritarios y también los recursos a focalizar en ese plan de manera pues que yo dejaré a los actores de la cultura de la ciudad la definición de dónde de dónde haremos los énfasis cuáles programas culturales continúan cuáles nuevos se involucran y cómo vamos a invertir los recursos haría especial énfasis un especial énfasis en el cumplimiento de la política pública que estableció el apoyo y fomento a la cultura viva comunitaria en todos los barrios de Medellín gracias candidato Jesús María para ir rematando este bloque de debate al parque vamos entonces con lo que nos dice la ciudadanía ¿qué van a hacer para apoyar los movimientos culturales integrados por jóvenes como yo? señor Víctor Correo ¿qué le responde? bueno dentro de la apuesta de mi programa de gobierno vamos a trabajar por llevar recursos públicos a esas iniciativas de la ciudadanía la cultura no es algo que se construya de manera vertical no se impone desde la administración hacia los territorios la gente construye cultura todos los días y los jóvenes hacen de la cultura un mecanismo de inclusión y de inserción social de resistencia en muchos casos de construcción de identidad y en muchos también espacios pues lo que lo que les falta es apoyo económico por parte de la administración Paco tan sencillas como unas colchonetas como unos salones unas casas de la cultura donde puedan desarrollar sus actividades dentro de un inventario de organizaciones culturales parte del presupuesto de la Secretaría de Cultura sería la financiación directa y a la promoción de muchos de estos grupos dándole prelación a los grupos culturales en los barrios de mayor conflicto de la ciudad para que sean estos espacios espacios protectores para nuestros jóvenes y pues de apertura de otros estilos y formas de vida muy bien muchas gracias doctor Jairo Arrán Vargas que quiere responderle a Estefanía bueno la verdad es que la cultura es un instrumento importantísimo para el tema de reducir los índices de violencia para el tema de hacer un control sobre la cooptación que hacen las agrupaciones armadas ilegales de los jóvenes y de las jóvenes me parece que la cultura es un instrumento que tenemos que utilizar y hay que utilizarla debidamente tanto desde los niveles más iniciales desde los primeros niveles hasta los últimos niveles y en todos los barrios y en todas las comunidades hay que introducir estos temas me parece que diseñando un programa apropiado de cultura hacia los barrios hacia las comunidades por supuesto con la participación de los actores de quienes tienen que ver con esto en este caso por ejemplo los jóvenes y las jóvenes el diseño el tipo de programas que se deben dar el tipo de apoyos que se quieren y desde el punto de vista de la administración darle un presupuesto apropiado y no íselo a quitar después simplemente con el ánimo de trasladar esos fondos a la ciudad gracias candidato señor Jesús María el plan municipal de cultura bebió entre otras fuentes de los planes de cultura de los corregimientos y las comunas que se habían formulado previamente yo voy a fortalecer los planes culturales por común y por corregimiento porque estos planes deben obedecer a las particularidades propias del territorio a la manera en como el entramado social se liga a la historia y a las características de las poblaciones de los territorios de Medellín que son diferentes entonces la política cultural mía estará orientada fundamentalmente a que desde el territorio se formulen las líneas básicas teniendo al centro obviamente la juventud y por eso voy a incentivar recursos para los clubes para la jornada única escolar para fortalecer la cultura comunitaria y para abrir los establecimientos educativos en los horarios que no estén con alumnos para las actividades artísticas y culturales muy bien muchas gracias al candidato Jesús María doctora Beatriz que responderle a Estefanía bueno le respondería a Estefanía que pues el primer paso es destinar en el marco de los instrumentos en el marco de la organización cultural que tiene consejeros que tiene toda una red destinar un mayor presupuesto para garantizar que todos los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a distintas ofertas culturales yo tengo un hijo de 22 años y sé que los jóvenes necesitan además del acceso a educación a salud bueno a lo que le permite como su calidad de vida necesitan construir un proyecto de vida con sentido necesitan además pertenecer a algo alguna causa y creo que la cultura como lo mencioné en la respuesta anterior ha sido la mejor herramienta de participación y de superación del conflicto en esta ciudad la música el cine la literatura tienen que ser ofertas en cada territorio a cada joven de la ciudad muy bien muchas gracias doctora Beatriz de esta manera entonces finalizamos con el bloque de los cinco temas programados para este primer tiempo del debate recuerden que en contados minutos llega el segundo tiempo con los tres candidatos restantes pero obviamente también tendrán un minuto para que se despida cada uno de ustedes de los televidentes y oyentes y digan además por qué quieren que los recuerden los medellinenses si llegan a ser alcaldes comenzamos entonces en el orden que íbamos Víctor Correa por qué quiere usted que lo recuerden si llega a ser alcalde bueno yo soy Víctor Correa soy el candidato a la alcaldía de Medellín por el polo democrático alternativo y quiero llegar a la alcaldía de Medellín con el voto de los ciudadanos de esta querida y amada ciudad para desde ese espacio poner al servicio de las gentes de Medellín de aquella ciudad que se ha construido inequitativa de aquella ciudad que ha negado los derechos a buena parte de su población ponerlas al servicio de los más humildes y de las clases y gentes trabajadoras queremos recuperar esa vocación industrial de Medellín queremos garantizar un ambiente sano a través de políticas efectivas transformar las políticas de seguridad ampliar la cobertura en educación superior implementar la jornada única financiar de manera adecuada la cultura trabajar fuertemente en fortalecer nuestra red hospitalaria que está debilitada que es el caso de Metro Salud trabajar en un enfoque poblacional para implementar la política pública de equidad de género que hay en la ciudad para proteger a las poblaciones diversas queremos hacer que Medellín sienta por nosotros lo que nosotros sentimos por ella gracias candidato señor Jairo Herrán un minuto entonces para que se despida de los ciudadanos bueno no agradecerle primero a todos los televidentes la atención que han tenido para con nosotros decirles que yo soy Jairo Herrán Vargas soy candidato por la Colombia Humana UP vamos a cambiarle el rostro a la ciudad de Medellín vamos a ponerle el rostro humano que le hace falta para el año 2023 esperamos terminar con una ciudad que tenga seguridad absoluta pero seguridad absoluta integral verdadera es decir que tenga seguridad en el derecho a la salud que tenga seguridad en el derecho a la educación que tenga seguridad alimentaria que tenga seguridad personal que tenga seguridad en la participación que tenga seguridad política es decir que todo el concepto de la seguridad humana que diseñó el PNUD en 1994 tenga una plena realización en nuestra ciudad que sea una ciudad armónica pacífica pero una ciudad garantista de derechos donde realmente se respete a los ciudadanos y los ciudadanos cumplan con sus deberes muchas gracias candidato el turno para Jesús María Ramírez un minuto para despedirse bueno muchas gracias a toda la audiencia es muy difícil en un minuto tratar de responder preguntas fundamentales para la ciudad nos debemos todavía un debate de verdad en Telemedellín donde hayan tiempos suficientes para responder y para contrarrestar las preguntas y las contrapreguntas este remedio de debate se queda corto en relación con los profundos problemas que hay que debatir en Medellín yo soy Jesús Ramírez quiero ser alcalde para sentar las bases de la gran transformación y el gran salto al futuro de la ciudad un salto a futuro que será una ciudad gobernada equitativa sostenible verde innovadora y segura y termino con esto mis últimos 15 segundos no podemos faltarle a la ciudad y no decirle cuáles son nuestras ideas muchas gracias señor candidato Jesús María Ramírez por su asistencia y terminamos este bloque de debate al parque con Beatriz Rave su minuto para despedir muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación comparto la posición de mi compañero Jesús creo que tiene que haber mayor responsabilidad frente a la ciudadanía y de la ciudadanía para informarse y votar a conciencia yo espero que me recuerden por ser la primera alcaldesa elegida por voto popular en Medellín que esta ciudad está preparada para alternar el poder creo que es muy importante para toda la ciudadanía que lleguemos quienes representamos a más del 50% de la población de Medellín y espero además ser la persona ser la mujer que convoque a construir el sueño que sigue para esta ciudad que construyamos como queremos esta ciudad y hagamos un gran acuerdo para que Medellín sea tan innovadora como sostenible que sea segura que sea protectora y que sea equitativa mi nombre es Beatriz Rave y espero ser su próxima alcaldesa muy bien muchísimas gracias a usted doctora Beatriz al resto de los candidatos a los televidentes por supuesto invitarlos a que no se muevan de la sintonía por supuesto también a los oyentes de Qubo Radio porque en contados minutos regresamos con los tres candidatos restantes en este segundo tiempo de debate al parque por supuesto en breve estaremos con los candidatos Gemma María Mejía Izquierdo de Colombia Justa Libre también nos acompañará Luis Fernando Muñoz Ramírez Partido Hada y Jorge Orlando Gutiérrez Serna de Colombia Renaciente nos vemos en breve